6. Doramas de Hoon Garam. Tengan en cuenta que en algunos dramas Hoon Garam no es primer actor pero si tiene protagonismo dentro del drama. 6. High Kick 3. The Revenge of the Short Leghead. Anna Esang y Jon Joesang son una pareja de mediana edad. Cuando su empresa se declara en quiebra, ellos deben mudarse a la casa del hermano de Jon Joesang, donde comenzarán los problemas. 5. Stand By. Sonin es una joven que se crió en un remoto pueblo montañoso. Cuando ella se encuentra trabajando en diferentes trabajos a tiempo parcial, una vez que da el gran paso a Seúl, decide de hacer su camino en el mundo y trabajar duro en una carrera exitosa. Sonin es una pequeña detrás de las modas y tiende a decir cosas extrañas que deja a las personas perplejas, pero tiene un corazón cálido y una personalidad generosa. Tristemente, sin embargo, es esa naturaleza de confianza que también le hace un blanco para los oportunistas. 4. Y Arda Rumor. Una prestigiosa familia de repente ve cómo tiemblan sus cimientos debido al rumor de que su hijo menor ha dejado embarazada a su compañera de clase. Choi Yoon e Yang Hu no son una pareja bien asentada que forma parte de una familia prestigiosa de abogados con gran influencia en la economía y la política del país. Su reputación de repente queda en entredicho debido a la relación de su hijo con una chica cualquiera. Ella, Seo Gon, está determinada a soportar la humillación y el maltrato de la familia por el bien de su futuro hijo. Mientras que Anin San, que parece el hijo perfecto, se verá atrapado entre su amor por Seo Gon y las altas expectativas de su familia. 3. Y Zebin Go. El drama se desarrollará en dos épocas 1979 y 2017. Man Soho, Kim Jong-un, es una persona amable del año 1979. Su cuerpo queda congelado y despierta en el 2016 y allí conoce a Aya, An Sanua. 2. Mis 3. La historia de las vidas escandalosas de un grupo de cuatro amigas, cada una en su propio camino hacia el autodescubrimiento mientras enfrentan el turbulento viaje juntas. Después de que el esposo de Han Se-Yeon murió en accidente, ella ha vivido con su hija. Ella comienza a recibir llamadas telefónicas y ocurren cosas misteriosas a su alrededor. La serie dramática girará en torno a las cuatro mujeres. Han Se-Yeon, Kim Eun-so, An-Hun-Won y Do-Bai-Yong. 1. Love Alarm. Se crea la aplicación móvil Jualarm. Si a alguien le gustas y están a 10 metros de ti, suena la alarma de la aplicación. La aplicación también muestra a cuántas personas le gustas, pero la aplicación no revela detalles específicos sobre a quién le gustas. Kim Ho-Ho, Kim So-Yeon, es una estudiante de secundaria. Ella es bonita e inteligente. Parece una persona alegre, pero sus padres murieron cuando ella era joven. Desde la muerte de sus padres, Kim Ho-Ho ha vivido con la familia de la tía. Vivir allí no es fácil para Kim Ho-Ho. Ella no descarga la aplicación Jualarm. Mientras tanto, Wan-San-ho, Son-Kan, es un estudiante popular en la misma escuela secundaria a la que asiste Kim Ho-Ho. Es el hijo de una familia rica, pero sus padres no lo aman. Su mejor amigo, Lee-Yeon, Jung-Ga-Ram, también asiste a la misma escuela secundaria. Wan-San no nota que a su mejor amigo Lee-Yeon le gusta Kim Ho-Ho. Wan-San no quiere saber si a su amigo realmente le gusta a ella, entonces él la besa. ¿Qué pasará con ellos?